¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? La selección peruana culminó su único entrenamiento en Montevideo y Ricardo Guayagraeca ya tendría el once definido. Falta menos de 20 horas para que Perú salte a la cancha del Centenario de Montevideo y enfrente a Uruguay en el partido que podría definir la clasificación directa de la bicolor al Mundial Qatar 2022. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ricardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ti! ¡Vamos Cachita! ¡Vamos Cachita! ¡Vamos Cachita! ¡Vamos Cachita! Ricardo Guayagraeca con Gianluca en la padula a la cabeza, Perú trabajó en el Gran Parque Central y así es como en los entrenamientos Ricardo Guayagraeca paró este once novedoso a días anteriores con Pedro Galese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Kalen, Miguel Trauco como primera línea defensiva luego en el medio campo salió con Renato Tapia, Sergio Peña y Osimario Tun y en la línea delantera André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca la padula un solo cambio en comparación con la oncena de ayer, Zambrano por Cristian Ramos recordemos que la bicolor arribó ayer martes a solo charrúa y fue recibido por docenas de hinchas que lo alentaron a viva voz y realizaron un gran banderazo es todo por mi parte gente, no olviden suscribirse a Vamos Perú y activar la campana de notificación para estar alerta de lo último de fútbol peruano saludos cordiales gente y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!